Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una nueva noticia y es básicamente un proyecto dentro del metaverso enfocado en la realidad virtual y Benidorm Básicamente es un lugar turístico donde podrás ver las playas de Levante y Poniente donde hay un mirador que se adentra en el mar visitar las áreas de los rascacielos las señas de identidad del lugar de Benidorm y es que básicamente es una plataforma que han hecho en Six 3D que es de Steam y la idea principal es poder ir a Benidorm virtualmente como ahora mismo si te vas a Benidorm y te ibas a las playas de Benidorm pues básicamente lo mismo pero digitalmente y esto lo podrías hacer con un avatar propio con un personaje propio interactuar con la gente que vaya también al sitio al final sería una experiencia inmersiva una experiencia sobre todo de un viaje y enfocado sobre todo para la gente que quiere ir a Benidorm pero quiere hacer un viaje previo, un test previo para ver cómo sería la experiencia así que lo han enfocado sobre todo para eso también muy importante va a ser accesible para ordenadores y para gafas de realidad virtual así que va a ser accesible para todo el mundo es decir, todo el mundo tiene acceso a un ordenador igual no a unas gafas de realidad virtual pero en un ordenador sí y está muy enfocado para la generación Z y Alpha que seremos los nuevos turistas del futuro y bueno, estas serán experiencias muy normales al igual que ahora mismo pues nos vamos a ver fotos pues en vez de ver fotos vamos directamente al lugar de forma inmersiva digitalmente antes de ir de forma física y la idea principal es que llegue a más de 140 millones de usuarios en Steam que esto, si no me equivoco, se tiene pensado lanzar en aproximadamente mayo de este año así que ya veremos cómo funciona decidme en los comentarios qué os parece esto me parece algo interesante porque ya empezaremos a ver nuevas formas de turistear de ir a sitios que no podemos ir ahora mismo físicamente pero sí de forma digital y con una experiencia que tiene pinta que será bastante inmersiva y que nos puede gustar mucho si alguna vez habéis probado la realidad virtual sabréis que te pones mucho en el sitio y si está bien hecho yo creo que puede ser una buena experiencia y como dicen para una previsita yo creo que puede estar muy interesante lo dicho decidme en los comentarios qué opináis del tema a mí me gusta lo veo interesante seguidme para más en los vídeos diarios más noticias sobre Metamerso, Esports y NFTs y nos vemos mañana con un nuevo vídeo